En algún momento, como dice el profesor Azcar Gómez, no, nunca he tenido alma de Mesías. Claro. Por eso decidí marchar. Claro, es complicado tenerle miedo a uno mismo, ¿no? Me imagino. Y sobre todo a lo que uno no pueda responder a tanta expectativa. ¿Cómo calificó esa después su decisión cuando se fue a Chile? ¿Recibió críticas, me imagino usted? Durísimas, pero no tanto de Bolivia, sino del propio Chile. ¿Cómo? Pero en realidad los bolivianos en ese entonces, en esa coyuntura, ¿pero cómo se nos va a ir? Y a Chile, usted sabe que tenemos un tema pendiente, el tema marítimo. ¿Qué pasó con Chile? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo le criticaron? No, yo llegué a... A ver, yo me fui de Bolivia y estuve casi cinco meses sin entrenar. Estuve tranquilo, descansando, y me llevó la oferta de ir a entrenar a Chile. El objetivo era clasificar para Francia. ¿Su contrato ya había concluido con Bolivia? Sí, sí, mi contrato concluyó después del mundial. Usted ya había dicho, no, no vamos a renovar y... No, no, de hecho, incluso cuando yo dije que me iba, tuve ofertas de la gente de aquí para... Fue aquí. Lo que yo quisiera. Exacto. Quisiera de condiciones, de plata, de lo que yo quisiera, pero no, no quise. Entonces hubiera podido conseguir yo toda la plata que hubiera querido. ¿Se estaba yendo a España? Fui a España, fui a España. Estando en España fue cuando recibí la oferta de Chile a través de un paisano, que era Abel Alonso, que había sido directivo de Unión Española y directivo y presidente de la Federación Chilena de Fútbol. Y estudié la posibilidad de la oferta y fui. Y la verdad es que fue una experiencia muy buena, muy dura, pero aprendí mucho.